Bienvenidos, muy buena noche, hoy es jueves 3 de abril, aquí comienza una nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yami, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Hoy los saludo con una buena noticia que tiene que ver con fiestas y diferentes tipos de fiestas. La fiesta siempre es una buena noticia, ¿no? Y es lo suyo, además. No, es lo mío. Bueno, exacto, las fiestas de las feromonas, y son unas fiestas para solteros. Eso sí es mío. Exactamente. ¿Sabe qué hacen ahora en Londres para buscar pareja y asegurar que la gente tenga química? Le piden a la gente que duerma tres días con la misma camiseta en su casa. Ajá. Después mete la camiseta en una bolsa, la lleva a la fiesta y rote la camiseta dentro de los solteros para ver a quién le gusta el olor. ¿Tres días? Tres días con la misma camiseta. ¿Y no es como mucho tres días? No, está bien, tres días, porque ahí es donde realmente usted siente el olor de la otra persona, sabe si tiene química y si le gusta, pide que se identifique la persona dueña de la camiseta y ahí empiezan a salir y a conocerse. Bueno, es tiempo de comenzar y vamos a hablar de un parque, de un parque muy bello, un parque, diría yo, emblemático, no solo en la capital de la República, sino para el país completo. Es un parque que en camiseta también se va seguramente a hacer ejercicio. La historia la tiene nuestro compañero Roberto García, que nos acompaña hasta ahora. Compañero, buenas noches. Hola Robert. Hola Jeremy, hola Julieta. Muy buenas noches. En efecto, estamos ya a 80 años de la inauguración del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y es una buena fecha para que le hagamos un inventario de lo que ha sucedido con este parque. 80 años del parque. 80 años, ni más ni menos. Eso fue en 1934. En 1934 fue inaugurado este parque, que es un parque, digámoslo, multimodal. Quisiera que viéramos la nota para que apreciemos en toda su generalidad lo que es el parque para los bocotanos. Hace 80 años, el arquitecto Pablo de la Cruz realizó los primeros trazos de lo que hoy es el Parque Nacional. Concebido inicialmente como un espacio abierto al público, ocupó los terrenos de la finca La Cascajera. Que le permite al parque tener frente sobre la carrera séptima y permite también ampliarlo hasta la calle 40. De esta manera, pues se inicia la historia de este parque, que efectivamente va a convertirse en uno de los pulmones verdes importantes de esta ciudad. Entre sus hitos más importantes se encuentra el Monumento Lucido a la Muerte de Rafael Uribe, la Pila, el Reloj y el Teatro para Niños. Este teatro se encuentra en funcionamiento continuo desde el año pasado y su administración quedó en manos del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Fue como un museo de títeres por muchos años, entonces tuvo unos títeres que yo nunca vi, pues es algo de lo que me cuentan los titiriteros. Esos títeres fueron quemados, que fueron destruidos y se desaparecieron del mapa. Demos un rápido recorrido por su interior. Acá vamos a dar ingreso al Teatro del Parque. Aquí se proyectan las películas. El escenario tiene una profundidad de 10 metros. Y en particular creo que vale la pena, como elemento representativo de ese edificio, mencionar la escalera, que es una escalera con una superficie vibriada que se abre justamente directamente hacia el parque. Este reloj, otro de sus hitos, se encuentra estratégicamente ubicado y por sus manecillas han pasado los casi 80 años de vida de este pulmón de la ciudad. Ese reloj fue donado por la colonia suiza para los 400 años de la fundación de Bogotá. La torre sí se construyó aquí con material de la montaña. El fino sistema que mantiene la hora exacta recibe constante mantenimiento. Es un reloj de torre suizo con cuatro carátulas en la parte superior y la máquina está en la parte de abajo. O sea, se maneja todo por un eje central que sube hasta arriba. Y es de péndulo, ¿no? Péndulo y electromecánico. Este espacio verde hace parte de la red de 4.500 parques de Bogotá. Y desde el año 1996 es un bien cultural de carácter nacional. Un parque de una dimensión importante se extiende desde la circunvalar hasta la cima misma de los cerros orientales. El parque nacional es un punto de encuentro para miles de personas. En sus canchas deportivas, miles de niños y jóvenes practican sus disciplinas. Valdría la pena mencionar también las canchas de tenis, porque el tenis usualmente hasta ese momento era un deporte bastante elitista y el hecho de tener la posibilidad de cualquier ciudadano de jugar tenis en el parque, pues yo pienso que también habría, digamos, como la oferta deportiva de la ciudad. A sus zonas deportivas se suman las populares casetas, donde el maíz es el invitado de honor, y las frutas, una prueba para los paladares de los visitantes. El desarrollo futuro del parque nacional incluye una propuesta turística para caminar o montar bicicleta y disfrutar del hermoso paisaje de su parte más alta. Roberto, me encantan las imágenes, pero lo que yo no sabía es que el parque tenía ese nombre. Para mí, creo que para muchos bogotanos y colombianos, siempre había sido el parque nacional y punto. En manos del presidente Olay Herrera fue la inauguración de este parque, el parque nacional. Aunque es desconocido para los bogotanos, pues se va abriendo poco a poco la historia de nuestra ciudad. Hombre, Roberto, la nota lo reconcilia uno con el parque, pero debemos decir que por hechos desafortunados que alguna vez sucedieron en inmediaciones del parque, hay un sector de la comunidad en Bogotá que puede tener algo de temor de acercarse al parque, repito, por hechos aislados que fueron sucesos que no queremos recordar. Es decir, ¿vale la pena llamarse un llamado, una invitación a que la gente vuelva y a que las autoridades brinden la seguridad necesaria para que la gente pueda disfrutar del parque? En efecto, Yamil, las autoridades quisiéramos que mantuvieran lo que han venido haciendo y mejorando. Obviamente, otra cosa que se desconoce es que allí en el parque, en las inmediaciones del parque, está una estación de carabineros que presta seguridad a las 24 horas. Y además venden un salpicón delicioso, así que no se lo pierda. Salpicón, salpicón de información y de música también a esta hora, la primera recomendación musical con Andrés Pulido. Andrés, bienvenido, buena noche. Hola a todos, los saludo con esa sonida. Estamos escuchando la voz y la guitarra de Eric Clapton, uno de los grandes guitarristas de toda la historia. Es miembro del Hall de la Fama del Rock and Roll por partida triple, por sus dos bandas, de las que hizo parte en los años 60's, en los 70's, y también por su carrera como solista. Esta canción la recomiendo hoy porque tiene una historia llena de dolor, pero también de mucha belleza y de mucho amor. En el año 1991, Connor, el hijo de Eric Clapton, cayó accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Tenía cuatro años, apenas el niño. Todo el dolor, la devastación de Eric Clapton se ve reflejada en esta canción que se llama Tears in Heaven o Las lágrimas en el cielo. Fue una conmoción total el hecho de la muerte del hijo de Clapton como la canción que ganó tres premios Grammy, los más importantes, canción del año, grabación del año y mejor interpretación vocal masculina. Sí, es una canción bellísima, pero como usted lo dijo, cargada de dolor. Hombre, a propósito de música, es tiempo de la píldora del recuerdo y la píldora del recuerdo de hoy es musical. Ojo con esto. Seguramente ustedes están familiarizados con la balada latinoamericana, con esas canciones que nos llenan de amor, que se dedican, que usted ha oído seguramente en un autobús o en un taxi o caminando por la calle o en alguna novela. Sí, si yo les hablo de Ricardo Montaner, claro, ¿quién no ha ido a un concierto Ricardo Montaner? Pero ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo. Uno de sus grandes éxitos fue este, que quiero que recordemos, este. Y este video es grabado en una zona bellísima de Venezuela. Ahí está Ricardo, véanlo, véanlo por favor. Ahí aparece. Linda geografía, ¿no? Ahí está el hombre, mírelo. Jovencito, ¿no? Buen copete. Ha pasado el tiempo, ¿no? Julieta, esta canción la ha cantado todo el mundo, ¿no? Éxito total de Montaner. La cima del cielo, Yamit, 1990 fue el año en que se compuso y se lanzó esta canción. Posteriormente se hicieron, digamos, varias alternativas en diferentes grabaciones, pero esta es la original. Y esta canción es muy importante para Ricardo Montaner porque fue la primera canción que lo puso en las listas de Billboard. Entonces, para él es un hecho histórico, digamos, lanzar esta canción. Video bellísimo. Hay que hacer una aclaración. La gente puede pensar que estas imágenes son en el reconocido salto del ángel en Venezuela. No, no. Son desarrolladas en otro lugar. Igual de bello, la geografía venezolana es hermosa. Y el hombre se hace ahí como de qué, como de excursionista, ¿no? Excursionista. Y llega a la cima del cielo y le manda un mensaje a la mujer que le está dedicando la canción. Vean usted. Don Ricardo Montaner, un hombre que debemos decir quiere, ama, respeta a nuestro país, ha trabajado en nuestro país, ha hecho parte de causas nobles en nuestro país, como Concierto por la Paz, buen amigo de cantantes colombianos. Así que la pílula del recuerdo de hoy era, también hace parte como un reconocimiento a nuestros hermanos venezolanos, a Ricardo Montaner, al paso del tiempo. Y ahí está, a la cima del cielo. Parque Nacional Canema. Qué bonito, ¿no? 1990. Ojo, haga cuentas, o mejor no las haga, ya volvemos en 8.30 tiempo para comerciales. El conflicto armado en países como el nuestro tiene que servir para generar ciertas reflexiones, Julieta. Reflexiones de sociedad, reflexiones para mejorar una situación de orden público en nuestro país. Pero también a través del arte se puede reconstruir esos momentos de historias críticas, agudas y dolorosas. Y ha sucedido en Colombia, y ha pasado. Este es el caso del Catatumbo. Hay alguien que se dedicó con su lente a registrar y a tratar de, digamos, de dejar una semilla de esperanza a pesar del dolor de lo sucedido en esa zona. La historia la tiene nuestro compañero Óscar Álvarez. Buenas noches. Hola, Óscar, buenas noches. ¿Cómo va todo? Pues sí, la historia es una historia conmovedora y es la historia de un fotógrafo que se ha dedicado a viajar por diferentes lugares del país. Uno de sus trabajos más importantes es el que tenemos acá, Padre, Hijo y Espíritu Armado. Y en él, pues, como fotoperiodista, ha logrado estas imágenes que hablan por sí solas. Son bastante fuertes y discientes. Hay otros trabajos de él. Y todos tienen este mismo corte. Historias de víctimas, pero en las que él logra definitivamente capturar el espíritu de estas personas. El relámpago del catatumbo ilumina con furia, pero a la vez haciendo alarde de su belleza manchada de injusticia y violencia. Esta región, ubicada al noreste del departamento de norte de Santander, en límites con Venezuela, ha vivido hace más de 30 años el flagelo de la guerra. Una guerra por esta tierra rica en petróleo, carbón y biodiversidad, donde las cifras hablan de más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 600 desaparecidos, más de 100.000 desplazados, torturas y abusos sexuales. Todo por despojar de sus tierras a campesinos e indígenas. La masacre de La Gavarra en 1999 que dejó cientos de familias descompuestas y miles de víctimas, algunas todavía desconocidas, fue la motivación de Álvaro Andrés Cardona, comunicador social y periodista, para trasladarse al Catatumbo y realizar un registro fotográfico de lo que había ocurrido allí. El espíritu armado, lo que vemos acá, es armar el rostro en el rostro de los vivos, es traer desde la muerte, desde la desaparición, en el rostro del vivo, del sobreviviente, el que lo sufre. Una zona roja, como la describen sus habitantes, en la que muchos perdieron su condición de civiles en esta maraña de ires y venires y se convirtieron en cultivadores de coca, raspachines y finalmente se sumaron a la larga lista de víctimas del país, a las que en ocasiones solo les queda rezar y esperar a que todo pase. Pero además es poner en evidencia la mente de estas personas que se quedaron anacrónicamente en un hecho violento hace 15, 16, 10 años, pensando solamente en su hijo, en su esposo y en su hermano. Y como un rezo, el proyecto de este fotógrafo, padre, hijo y espíritu armado, ha llevado un poco de paz a los corazones de algunos de los familiares y seres queridos de los desaparecidos del conflicto del Catatumbo. Es rasgado el fragmento del rostro porque la violencia en Colombia es completamente hiriente, es rasgada, o sea, nos rasgan los corazones, nos rasgan los rostros, nos rasgan la vida, entonces eso hace que en cierta forma cobre importancia el mismo rasgado. En muchas regiones del país, el dolor ha golpeado a sus habitantes. Hasta esos lugares, Álvaro Cardona, Premio Nacional de Fotografía Colombo Suizo, también ha llegado con diferentes proyectos y ha registrado con su lente una tragedia que parece no tener fin, pero al menos tiene consuelo gracias a que por medio de estas fotos podemos sensibilizarnos e imaginar algo de la tragedia humana que han vivido miles de colombianos. Así le duele a uno, uno tiene que aportarle mucho a este proceso desde el punto de vista del trabajo que ha hecho para que otros no sufran lo que había tocado. La fe y la esperanza se evidencian detrás de trabajos como el de Álvaro Cardona y el de muchos fotógrafos colombianos que se han convertido en la voz de las víctimas del conflicto armado. Un horror que no escogieron documentar, pero del que hacen parte como pieza clave de la construcción de nuestra memoria histórica y como mensajeros de un país mejor en el que las vidas y los corazones no terminen rasgados por la violencia. Sí, es interesante lo que vimos y el trabajo muy de filigrana de este fotógrafo que lo que hace con estas superposiciones es como tratar de generar una nueva composición de lo que se ha vivido. Por eso lo llama espíritu armado y realmente lo que él descubrió es que por ejemplo estos familiares desaparecidos al sobreponer las imágenes se da cuenta por ejemplo de la coincidencia de los ojos o de la nariz entonces esa familia está ahí y no se pierde es como un ADN le dice él a este trabajo. Sí, Oscar y eso de armado creo que vale la pena que todos cambiamos el término armado de armas por armado de armar así sería más bonito. Definitivamente gracias Oscar conmovedora la imagen ya que nos metimos por el lado del arte es tiempo también de que pensemos en recomendar un artista en sugerir un artista un artista colombiano siempre el arte emergente tiene un espacio aquí en 8.30 el turno es para el Valle del Cauca este hombre José Horacio Martínez aquí está la obra el próximo encuentro se llama la técnica es tinta y óleo sobre lienzo el tamaño 177 es decir 177 centímetros por 174 lo encuentran y lo disfrutan en la galería del museo ya mira hay una cantidad de mamás y de papás nuevos por estos días incluyéndola usted por ejemplo y que durante los primeros meses de vida del bebé no saben exactamente qué hacer o algunos creen que el bebé simplemente duerme y come y ya no son los días y las horas más importantes en la vida de un ser humano exactamente esa comunicación con el bebé esas miradas esos momentos tan especiales para el bebé tienen un sentido muy importante en su crecimiento y en su desarrollo claro son sus estímulos sus primeros estímulos cosas muy bonitas como sonidos como besos como caricias como colores y hay lugares en Bogotá y en todo el país donde los llaman gimnasios de estimulación adecuada no son gimnasios donde el bebé va a trabajar su cuerpo y sus músculos sino gimnasios donde digamos estimulan esa comunicación con el papá la mamá la hermana el tío o la abuela son lugares bellísimos y aquí se los tengo los gimnasios hoy en día abundan en las principales ciudades lo que yo no sabía es que existen gimnasios especiales para bebés desde los tres meses tranquilos estos centros ya tienen varios años de existencia y más que poner en forma su pequeño cuerpo buscan empezar a poner en forma su cerebro por medio de la estimulación adecuada la estimulación adecuada como la llaman hoy en día es a diferencia de lo que piensa todo el mundo estimular el cerebro pero no hay a que el niño sea hiperactivo o que ande o que corra sino es como una especie de entrenamiento al cerebro enriquecer el cerebro para que ese niño funcione mejor se sube el cociente intelectual intelectual el niño se vuelve más atento se concentra más se vuelve más ágil sus habilidades motoras finas y gruesas se mejoran una cantidad Edith Sarabia de Piash es psicóloga educativa y máster en problemas de aprendizaje en Estados Unidos tiene más de 20 años de experiencia en estimulación adecuada en su experiencia la mamá es fundamental para la estimulación la mamá es el primer juguete del niño para estimulación el niño se muere por la mamá desde el momento que nace porque la huele y su olor es familiar para el niño es muy atractivo mirar a su mamá y la observa observa su movimiento los movimientos que hace con los labios a recibir todo esto y después más adelante todo esto lo va a enriquecer para poder hablar y hablar más rápido mamás tías abuelas hermanas y hasta nanas recuerden estas recomendaciones que aseguran una estimulación adecuada de cada uno de los sentidos el niño empieza a los seis meses ya empieza a meterse todo a la boca porque la manera de él de conocer las cosas es en la boca el sentido del oído se puede estimular con sonidos con música con los sonidos naturales del día cuando la mamá le habla al niño el niño empieza a agudizar a entender a entender el lenguaje a entender las palabras a entender la música el olfato está muy muy ligado a la memoria nosotros el sentido del olfato nos da recuerdos mucho más precisos la visión todo menos la televisión la visión con libros la visión con cosas la visión con juguetes la visión con cosas que el niño pueda explorar la repetición es muy importante porque se fortalecen las conexiones en el cerebro el niño necesita oír escuchar una palabra 500 veces para volverla a parte de su vocabulario como dicen los expertos la estimulación adecuada mejora lo malo y vuelve excelente lo bueno mamás bajen el celular y apaguen la televisión que sus hijos lo que más necesitan es atención y amor mucho amor ahí tenemos algunas recomendaciones pero lo más importante la mamá y el papá cerca al bebé todo el tiempo hablándole consintiéndole haciéndole cualquier tipo de muecas marionetas títeres todo vale sí es muy triste que uno se acuerde de esos primeros momentos porque son los más lindos de la existencia qué pesar bueno ya me puso romántico mejor vamos a una segunda recomendación musical Andrés avancemos con esto esta mujer se llamó Cassia Ehlers una cantante intérprete de rock brasilera nació en Río de Janeiro ella digamos el sonido que interpretó se caracterizó por sus influencias más importantes que fueron la música tradicional brasilera los grandes clásicos del Brasil y también grandes clásicos del rock como Jimi Hendrix como Nirvana como los Beatles todo eso se unió en el año 1990 cuando debutó y desde ese momento hasta el año 2001 que fue el momento de su muerte alcanzó a publicar alrededor de 15 álbumes ella tuvo dificultades con su salud por el tema de drogas de licor pero fue un error de procedimiento médico el que ocasionó su muerte en el año 2001 esta canción hizo parte de un desconectado que publicó la cadena MTV unas semanas antes de morir ella se llama Cassia Ehlers y la canción se llama Partido Alto es que recordemos Andrés que Brasil no solo es cuna de bossanova de batucadas y de sonidos románticos Brasil también es cuna grande de experimentos con el rock y con el rock oscuro en Brasil también hubo algunas células donde se formó el punk el hardcore es decir Brasil musicalmente es mucho más rico de lo que uno piensa claro de hecho los ojos del mundo se han centrado mucho en Argentina por cuenta de los grandes dinosaurios del rock en español como Fito Páez o Charlie García pero Brasil también ha sido la cuna de grandes no solamente de música en español o en portugués sino también de música en inglés cultura una de las bandas grandes bandas de metal es de Brasil perdón las grandes bandas de Brasil bueno muy bien me gustó lo de los dinosaurios del rock si pobre hombre buen cliché buen cliché dinosaurios nos vamos ya vienen las noticias en el noticiero CMI para que usted sepa lo que está pasando en Colombia y en el mundo los dejamos como siempre ojalá con una sonrisa en el rostro feliz noche a todos Música 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 Música